Con la canción, con la canción, feliz de todo Me ha llenado, me ha hecho ir Yo siempre te, ay, como te fue Ay, como te fue Hola, Pena, ¿cómo estás? Lígono Programón Nunca se dijo en televisión ¿Cómo le vayas, Nivela? Bien, bien, la gente que te vio Yo no me vio a probar y no me vieron, pero lo vi todo Te vio, no, te vio a la vida Te tengo el cumpleaños de Alejandra Caza Ah, sí Fernando González y Nivela Pugliela No sabía cómo bailaron Lo que pasa es que había una chica nueva en el escenario que reciben vivir Sí, la chica y estaban todos Bueno, por lo tanto era una cosa de locos como bailaban, ¿eh? Te dejamos el cumpleaños de Alejandra Caza Que nos cobró un chique